hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y el día de hoy les traigo tres vídeos que voy a superponer en este vídeo bueno dos vídeos que voy a superponer en este vídeo de qué se trata bueno el día de hoy vamos a revisar primero las unidades primero vamos a revisar lo que ha salido nuevo y después revisamos las unidades y después nos vamos a lo que es este asunto que se llama en especial maps la nueva grand hero battle se llama bound hero battle aún y celica me imagino que es por el a y c no y quedan seis días el día de hoy a partir de las dos empezó y bueno yo ya complete lo que es el modo digamos difícil y lunático la verdad es que no está tan difícil lo yo lo intenté digamos en el modo muy fácil y en mi primera primer intento pues lo logré no y en el segundo pues también de hecho en lunático no pensé que lo iba a poder este completar ahorita van a estar reproduciéndose ya esos bueno no después de revisar las unidades se van a empezar a reproducir al mismo tiempo que yo voy a intentar en modo inferno que la verdad es que no creo completarlo siendo honesto voy a llevar en vez de linde voy a llevar a anino y pues vamos a ver si se me va mejor no de qué diferencia hay de lunático infernal obviamente pues los stats no vienen más inflados tiene un una unidad más que es el hacha verde como pueden ver y bueno que da el modo heart el modo heart si mal no recuerdo creo que daba 22 orbes y el lunático daba 3 si mal no recuerdo también el modo infernal da 4 así que bueno pues eso es eso es la la novedad con las grand hero battles eso se trata el vídeo de la grand hero battle hice también un por ahí un sumón que de hecho ahorita en lo que hablo sobre el nuevo focus les va a aparecer en la pantalla que es algo de verdad que no 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 muy mala suerte que tengo irá cálmate y éste pero bueno aquí está el sumón el focus es al misélicas barro y bueno viene pues viene esta celica viene claire lucas y digamos en primer plano y bueno aquí nos dice sobre lo que trae no mientras se va a estar reproduciendo en obviamente en cinco estrellas aprende gravedad ya sabemos que solamente después de atacar con seis digamos el arma tiene seis y es de rango después de atacar el enemigo solamente se puede mover un espacio físico es curar de lejos con 8 de hp perdón no es celica es jenny también tiene heavenly light que restaura todos 10 hp bueno a todos menos al que curó porque al que curó si tiene físico y nada más le va a curar 8 de hp y a los demás 10 y tiene grateful staff que digamos el daño de este de esta unidad de su staff es calculado igual que otras armas eso la verdad lo tendría que checar muy bien no estoy muy consciente de que se trata pero bueno ese es el focus no voy a hacer el vídeo tan largo porque a lo que venimos venimos a la grand hero battle y vámonos mientras vamos a checar el equipo que vamos a estar llevando cuál es el equipo pues es este llevamos voy a llevar o sea yo estaba pensando cambiar de linde a nino lo estoy dudando la verdad porque porque bueno aquí está nino que tiene 40 de ataques su boom digamos su su ventaja es la velocidad pero su desventaja es tener menos hp tiene new moon resistan más 3 wings of mercy y home attack rune blade tiene la normal porque es cuatro estrellas así que bueno eso sería digamos lo que llevaría pero existe si tomamos en cuenta que nos va a aparecer un una un hacha más una unidad verde más pues no está tan mal no llevar entonces a esta cómo se llama al linde pero bueno vamos vamos hay que seguir con la revisión sigue reoma reoma ya lo han visto en los vídeos anteriores tiene furia 2 de hecho le falta me faltan puntos para ponerle furia 3 y luna en vez de new moon on speed 3 y vantage 2 bueno también tengo elis que es mi killer que ya por fin este nivel 40 tiene rehabilitar que es cuando tiene menos de la mitad de hp pues le ayuda a subir este al sal digamos al que vamos a curar le sube casi todo a reoma le cura todo todo el hp eso está excelente luego con su especial cada vez que cura nos sube bueno cuando cada vez que ocurre su especial sube 4 de h perdón 4 de ataque a todos los usuarios tiene lift to serve 3 o sea se cura lo mismo que cura según esto tiene un ataque 1 que me faltan puntos para subirlo a 2 y por último azura que ya lo han visto también en los demás vídeos tiene fortify rest 2 que ya le voy a cambiar por home speed 2 me parece tiene brush salt 2 speed más 3 y new moon también le voy a poner luna me faltan puntos para ponerle luna y ese es azura así que esté pensando en cambiar pero bueno no vamos a aventarnos así a ver qué tal nos va y bueno como pudieron ver en los otros vídeos me fue bien nos murió ninguno vamos a ver en este cómo me va después de esa mala suerte de ese pool que hice en la mañana la verdad es que eso desanima a cualquiera y aquí voy a poner a rioma vamos a ver tiene home speed 3 ahora me van a atacar ok no me van a atacar 35 37 y está bien así de hecho ahorita nadie alcanza el is más que el mago verde no tampoco se voy a poner el is aquí y a azura la vamos a poner aquí así nos vamos a quedar vamos a ver porque no contraatacó pero porque no contraatacar contraatacar no ok no me gustó no está padre y era lo que tenía linda que no subía la velocidad todavía más ok no hay problema vamos a ver cómo cómo nos movemos ahorita a ver para empezar voy a mover a rioma por acá a él y sacar a nino vamos a hacer que se lleve a ese no yo creo que no no lo vamos a lograr aún así no no pues si están muy inflados los stats de estos cuates no dure ni siquiera dos turnos no y bueno ups con esto yo creo que vamos a terminar el vídeo creo que hay que reorganizar la estrategia ya rioma no me sirve para hacer ese primer movimiento como lo pude hacer en digamos en lunatic ponía a rioma ahí y el tomo verde le pegaba a rioma como ya lo vieron le hacía counter y le bajaba creo que lo mataba no y este y ahora ya no puedo hacer counter desde lejos así que eso pues ya me me pone a pensar en otras en otras estrategias y bueno pues ni modo aquí vamos a dejar el vídeo por lo mientras este pues ya saben denle like pasense a ver los demás vídeos de fire emblem y pues nos vemos hasta la próxima cuídense bye 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 bye